El tío está a tope, está bien, ahí, ahí, muy bien, muy bien, muy bien, se está cociendo y lo dejamos aquí un tiempo, lo dejamos un tiempo que se haga, que se haga al punto de que se descongelen para luego echarle el pimiento y la cebolla, ¿entendéis, no? Vale, pues...